Como le comentábamos, el día de ayer se presentó denuncia ante la Profepa por parte del Ayuntamiento de Ensenada por el problema de contaminación de aguas oceánicas en Playa Hermosa. Esto fue lo que dijo el alcalde Armando Ayala al respecto. Sí, la denuncia de esta situación de Playa Hermosa se presentó el día de hoy, 20 de julio, ante la Profepa. Hubo una reunión del Comité de Playas Limpias, pueden ser tiraderos de empresas privadas, pueden ser las descargas de los cruceros que no estén operándose de forma adecuada, puede ser la planta de tratamiento del gallo. Señaló que existen varias hipótesis en torno a quién o quiénes pudieran ser los causantes de dicha contaminación, pero tendrán que ser las autoridades correspondientes quienes determinen la responsabilidad, pero aseguró que no habrá impunidad ni tolerancia a quienes sean los responsables de este daño al medioambiente y a la salud de los encenadenses. Entonces, se está investigando. Es por eso que nosotros presentamos una denuncia ante la Profepa, que es la autoridad competente para hacer las investigaciones. Y nosotros vamos a seguir luchando para que se castigue quien sea responsable de esta falta de precaución que está contaminando nuestras playas.